¡Holís! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Azul del Águila y hoy les traigo un nuevo video. Bueno, como habrán visto en el título que todavía no sé bien qué le voy a poner en el título, pero bueno, no va a ser solamente un backstage tipo, me ibas a poder mostrarles un poco de mi día por ahí va a ser como un vlog, no lo sé. Porque después de la producción me voy a hacerme algo en el pelo, que bueno, como voy a cambiar de lugar y todo, espero que se haga bien. Por favor, pues sí, me voy a poner muy triste, pero bueno, yo creo que va a quedar bien. Supongo. Pero bueno, nada, es eso. Vamos a hacer como un día conmigo. ¡Ahí está! Un día conmigo va a ser. Carísima. Así que bueno, nada, gente, eso. Nos vamos a ir para el estudio. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, gente, ya estoy en mi casa. Nada, ya me calenté acá el almuerzo, voy a comer unos bellos y ricos argentinos de jamón y queso. Nada, ahora tengo que esperar hasta las 6 porque son 3 y 24. A las 6 voy a ir a la peluquería y vamos a ver a ver qué onda el cambio de look, amor. Así que, nada. Voy a comer. ¿A alguien le importa? No sé. Están mortales, chicos. Mal. Si alguien me quiere enamorar, háganme, tipo, pastas, porque... Me encanta. Buenas. Aparezco para comentarles un poco de lo que están viendo. Claramente ya estoy en la peluquería, pero me he hecho una idea la vergüenza que me daba sacar la cámara o preguntar si podía grabar, ya que, bueno, nada, pensé que me iban a caer a pedos y dije, bueno, me hago la boluda y saco el celu y grabo y, güey, que sea lo que Dios quiera. Igual, por suerte, no pasó nada. La verdad que la gente recopada. Yo quiero aclarar que en la parte del lavado tenía mucho miedo ya que me estaba mirando el tono del color y dije, mmm, por acá no es. Pero, bueno, por suerte, el resultado quedó divino, así que no puedo decir nada. Así que esperen al final del video. Bueno. Voy a hablar así con esto. Yo sé que me esco un preservativo, pero bueno. O puedo ser también tipo un Power Ranger. No, pero puedo estar hablando en serio. Nada, voy a ponerme esto. ¿Se ve algo? No, creo que no. Bueno, me pongo así, modo preservativo para no mostrar lo que hay abajo de esto todavía. Como vieron recién, subí como un par de videitos que los grabé con el celular porque yo llegué a la cámara, pero me daba mucha vergüenza tipo sacar la cámara y preguntar si podía grabar porque el ambiente como que al principio estaba lleno de gente de la peluquería y como que no tenía muy buena onda, pero me parece porque faltó gente tipo de personal, entonces estaban como hasta las pelotas y me daba cosa. Preguntar entonces cuando podía grabar tipo que no me veía nadie, grababa. Igual nadie me decía nada, pero bueno, no importa. Yo grabé igual. Vieron que ustedes me cargan cuando subo las video acciones que me dicen que me parezco a Moñar Gento. Bueno, yo en una época de mi vida en el 2019 cuando me tirí por primera vez sin tocarme las raíces salí como Moñar Gento. No solo me hicieron el tono del pelo de Moñar Gento sino que también me peinaron así como para afuera y era Moni. Literal. Era Moni con una mezcla de Susana tipo, hola Susana. Y yo llegué a mi casa y mi mamá cuando me vio casi se descompone y toda mi familia también. Pero bueno, después como que nos acostumbramos. Y ahora yo quería volver de vuelta a un rubio pero más lindo. A ver, ¿el lugar lo recomiendo? La verdad que sí. O sea, el tono que hicieron fue el tono que yo quería. Quedó divino. Vamos a ver cuánto dura porque vieron que el rubio se va lavando y se puede tirar un amarillo tipo no dorado sino amarillo o se puede lavar un blanco como me pasó a mí que me gustaba más esa onda del blanco más que el amarillo que se tira un naranja después. Pero bueno, básicamente mi experiencia tipo fue buena. O sea, sí estuve muchas horas ahí tipo saqué turno para las seis y terminé saliendo casi a las nueve. O sea, nueve y cuarto creo que yo estaba fuera y tipo la... pero quería cerrar a las nueve. Fui la anteúltima. Pero bueno, se los voy a mostrar. Bueno, estoy tapando ahí con las manos. Me siento como la película de la escena del diario de la princesa tipo la princesa de Genovia. Pasamos de esto a esto a una princesa. Aquí estuve. Miren. Soy una versión Susana pero no tan Susana. Soy una Susanita ahora. ¡Qué lindo! O sea, es tipo re natural aparte. ¡Amamos! Igualmente le voy a dejar tipo también por acá un videíto. Ahí. Me salió con las dos. ¡Me salió con las dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aprendí! Bueno, acá va a estar apareciendo el video básicamente que eso lo grabaron en tipo la peluquería y voy a esperar a que termine el video. Y por acá les voy a dejar una fotito que también me sacaron la peluquería. Igualmente seguro que ya cuando suba este video habré subido fotos a mi Instagram así que les dejo también mis redes sociales por acá por la pantalla para que vayan y que me sigan y abajo en la que quise de la descripción también van a encontrar los links donde van los tocan y me siguen directamente Mabel. ¿Ok? Ok. Nada, gente, abajo también les voy a dejar el Instagram de la marca tipo donde la peluquería donde me lo hice por si... En la descripción. En la descripción, muy bien. Por si quieren ir. Nada, veremos a lo largo de los videos a ver cómo va tomando este color. A ver si cambia, si mejora, si empeora. Vamos a ver. Pero bueno, nada, gente, les mando un beso enorme, los quiero un montonazo y como les digo siempre, nos vemos en el próximo. ¿Danile? No, a ver si me tirás todo, querida, no, no. ¡Video! ¡Video! ¡Adiós!